Hoy vamos a empezar el show con la explosión de una bomba que estremeció la capital de Tailandia. Sucedió frente a un templo hindú en el centro de la capital que es frecuentado por turistas. Las autoridades inicialmente pensaron que había una segunda bomba, pero tras investigar se descartó esa teoría. Han confirmado la muerte de 18 personas. Se reportan unos 117 heridos, incluyendo turistas. Hasta el momento ningún grupo se ha atribuido el atentado. Tendremos más en el noticiero Telemundo. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.